Esta charla es bastante interesante, está a cargo de la doctora Diana Rodríguez, ella es residente de tercer año de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud y a continuación nos va a tratar estos puntos específicos sobre esta patología. Doctora Diana, adelante. Perfecto, nuevamente buenas tardes, mi nombre es Diana Marcella Rodríguez, yo soy residente de tercer año del Programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, como ya el doctor lo mencionó. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es que vamos a hablar un poquito de los efectos de la sepsis en la función buocárdica. La agenda que nos ha apuntado principalmente es mencionar la definición, la epidemiología, la fisiopatología y su correlación clínica. El enfoque terapéutico no se va a hacer un abordaje grande en este momento, las charlas posteriores frente a los fenotipos y el manejo van a abordar esa temática, pero pues tenemos mucho que mencionar frente a la entidad. Es muy importante para nosotros mencionar que esta patología como tal estaba inmersa en otro. Nosotros hablábamos de sepsis, de choque séptico y no hasta hace mucho tiempo se empezó a entender que la miocardiopatía séptica era una entidad individual. Es por eso que hay muchas de las estadísticas o de los datos que tenemos o que nos acuñen a la temática que no son únicamente específicos para disfunción cardíaca, sino también para choque séptico. Entonces, es la definición en sí misma y muchas de las condiciones en que los criterios siguen estando en desarrollo y pues siguen estando en construcción. Muchos de los conceptos quizás los vemos como o los pensamos como nuevos, siguen vigentes en el tiempo y son pues de parte fundamental del desarrollo de los conceptos de la disfunción cardíaca. El CID-10, donde hacemos la búsqueda de nuestros diagnósticos médicos, ya lo conoce como una entidad individual, una patología pues única. No se encuentra en todos los escorts de severidad que utilizamos para los ingresos de la unidad de cuidados intensivos, pero así como la sepsis, digamos que las complicaciones y todo lo que representan sí esta patología, pues nos acuñen mucho en nuestra labor diaria, en el diario de las unidades de cuidados intensivos. Específicamente cuando hablamos de que el daño de la funcionalidad del músculo cardíaco está dado por patógenos, pues vamos a hacer referencia a microorganismos virales, microorganismos bacterianos, microorganismos fúngicos. Nosotros somos conscientes que no son las únicas entidades que pueden inflamar el inocardio, los medicamentos, toxinas, procesos autoinmunes, pueden generar este tipo de impacto a nivel, pues, cardíaco, pero pues nos vamos a enfocar principalmente en la inflamación mediada por un proceso séptico precedente. El proceso inflamatorio miocárdico de la infección, que es un poquito más, tiene al sistema inmune innato, al sistema inmune adaptativo, como, pues, una respuesta a una infección, bien sea bacteriana o viral, y la infección del órgano, pues, va a generar, pues, una respuesta inmune, facilitar la liberación de antígenos intracelulares. Estos antígenos, pues, van a ser reconocidos como externos, como, pues, un patógeno ajeno, y, pues, se va a activar el complejo mayor distocompatibilidad y con él toda la respuesta de citoquinas y la respuesta inflamatoria, que quizás voy a explicar un poquito más adelante. Y, digamos que, en esencia o en la base, se sugiere que esta entidad ajena al cuerpo, inflama en mucho lugar. Esta fue la definición que encontramos de la búsqueda, la más común, la más mencionada. Dice que la disfunción del miocardio con sepsis se basa en pacientes con una FEI menor al 50%, en ausencia de una enfermedad cardíaca, pues, previa, y que demuestre reversibilidad y remisión. Para poder construir este concepto, pues, nos quisimos ir un poquito más atrás y no se adelanten el tiempo. Este está publicado por la Universidad de Oxford en el 2015, pero fue acuñado principalmente... Sí, ya le dije. Fue acuñado principalmente publicado por el clínico mayo, ya desde 1985, donde se sospechaba que había una disfunción y una patología para que una disfunción, una patología, pues, se maneje primero hay que sospecharla. Y ellos hicieron, pues, bastante énfasis en que, pues, había que tener primero la sospecha de la impresión diagnóstica para luego poderla manejar. Este texto, pues, más hacia atrás en el tiempo, nos vamos a aquella tenía o enía siendo trabajado por otros equipos de trabajo. Estas son de las tres referencias más grandes o de los estudios que principalmente demostraron hacia 1984. El doctor Parker, que ha publicado mucho frente a esta patología, mencionó, pues, que la depresión del miocardio podía generarse en pacientes sin patología cardiovascular previa. Podía darse por un mente a un microorganismo patógeno y no necesariamente se presentaban personas que tuvieran una función neocárdica disfuncional, sino que podría darse en personas totalmente sanas. Ya empezaba a mencionar algo muy importante y era que todas estas alteraciones patológicas se iban a revertir y era lo que le hacía, digamos, que hincapié en que fuera una, pues, neocarditis o inflamación. Y, entonces, un poquito más atrás, como les conté, hicimos un estudio al pasado, nunca de manera retrospectiva. El doctor Jan Nicolás, ya desde el siglo XIX, en personas post-mortem, había mencionado que había una inflamación de las células cardíacas sin necesidad de haber anomalidades ni valvulares ni una patología isquémica como tal. Entonces, acuñó que había orígenes diferentes de la inflamación, pues, a nivel cardíaco y, más adelante, por consiguiente, una disfunción neocardíaca. Son muchas las publicaciones en sí que les podríamos traer a colación estudios que recopilan y recolectan toda esta información, pero, pues, para darles continuidad, ya tenemos que hay una definición, entonces, prescrita para una nueva patología de estudio ahora individual con los criterios diagnósticos, aquí enfoque este término de reversibilidad, publicados en el 2020 en este estudio. ¿Qué pasa con estos criterios? Es una revisión, es una revisión intitulada revisión exhaustiva por miocardiopatía inducida por sepsis. Nos recolecta y, digamos, que pone en común varios de los artículos que puse antes en mención y de los autores que voy a mencionar ahora más adelante. Y nos dice que hay unas condiciones para que yo pueda decir que ese miocardio está enfermo y está afectado y es que la patología de 7 a 10, en algunos textos citan 14 días, es reversible, que definitivamente sí hay una disfunción ventricular. Estudios más para la función sistólica, pero también con compromiso diastólico, con reducción contractil, dilatación, no en todos los casos, pero se menciona también como una condición en pacientes con ausencia completa de enfermedad isquémica, sin oclusión de los vasos coronarios, pero, pues, que tienen la disfunción cardíaca. La resucitación con catecolaminas o el manejo preso, ahorita voy a dar un poquito mención de esto, quiere decir que, pues, en teoría está bien realizada, paciente monitorizado, a quien se le infundió la cantidad suficiente, pues, de volumen, bajo las condiciones y los requerimientos individuales de ese paciente, y aún así presenta, pues, los daños deleterios específicos y una disfunción en cércidas por papá. Nos encontramos también que la Sociedad Europea de Cardiología nos quiso dar unos ítems diagnósticos un poco más precisos y más certeros a los que nos hemos ido acercando con herramientas diagnósticas nuevas, como lo son, pues, nuevas que no son tan comunes en nuestra práctica cotidiana, como lo son la biopsia miocárdica y las imágenes de resonancia. A partir de tener estos elementos, no únicamente podríamos acuñar a los criterios que les explique ahora, sino que también podemos hacer un reconocimiento o un diagnóstico de la patología a partir de conceptos inmunohistoquímicos e histológicos. Entonces, precisamente dicen que hay una inflamación diagnosticada mediante criterios histológicos. Estos criterios, pues, incluyen la presencia de al menos 14 leucocitos por cada milímetro cuadrado en la muestra o la detección de linfocitos TSD3 positivos. Y cuando, pues, obtengo una muestra histológica, la presencia de infiltrados inflamatorios en el miocardio, asociadas, pues, a una degeneración miocitaria, hasta necrosis, que no los explique una causa isquémica. Estos histológicos sí siguen aún siendo, digamos que reconocidos por los criterios de Dallas, que ya, pues, están un poquito más atrás en el tiempo, pero siguen haciendo parte de la definición. En cuanto a la epidemiología, pues, tengo que contarles que no hay datos, se podría hablar de un subregistro en esta enfermedad. Podríamos hacerle responsable que los métodos diagnósticos principales o más empleados en el mundo, donde sí se diagnostica con más frecuencia la patología, pues, no están siempre a nuestro alcance. No es que no estemos sospechando la patología, ahora con la pandemia la vimos de una manera más creciente, pero el diagnóstico en sí aún, pues, no tiene un registro suficiente, pues, ni a nivel en especial nacional. Como tal, en donde venía englobada la patología, la sepsis, la OPS y la OMS registran que más de 30 millones de personas en el mundo se ven afectadas por esta entidad y la mortalidad se estima hasta en 6 millones. En estudio de Lancet publicado para el 2017, donde se dimensió la disminución significativa para 1990, 15 millones, y aún con el aumento poblacional para el 2017, 11 millones afectados por esta entidad. En términos de porcentaje, sigue siendo la explicación del 19 al 20% aproximadamente de la mortalidad de las sepsis. Entonces, es una entidad que definitivamente, pues, nos afecta de manera muy frecuente. Para Colombia, de 100 a 250 mil casos por cada 100 mil habitantes. No tenemos una explicación de que ese porcentaje, esa tasa que les di ahorita, y en porcentaje, el 34% aparecía en el estudio, ¿cuánto corresponde esa muerte con relación a la patología séptica monocártica? Las cifras son muy aladas, las prevalencias vienen en crecimiento, pero se estima que entre 10 hasta el 70%, pues, de los pacientes que hacen shock séptico tienen un compromiso cardíaco. Las cifras nos las han ayudado a mejorar y los estudios han aumentado durante la pandemia, hubo bastantes estudios relacionados, porque aproximadamente el 70% de la etiología de la inflamación del músculo cardíaco está dada por virus. Entonces, pues, muchas veces las pruebas serológicas no son positivas, pero en donde hemos podido tener la posibilidad de realizar el diagnóstico completo por esta entidad que cabe mencionar, es el principal patógeno etiológico de la enfermedad, pues, han ido aumentando las cifras. Y, pues, otra de las, digamos, que formas o medidas que hemos obtenido para mejorar las cifras en las condiciones es la realización tanto de la biología endomio-cardíaca como la resonancia magnética nuclear cardíaca. Uno de los estudios que se ha publicado frente, pues, al respecto con pacientes con miocarditis activa, donde se ven los infiltrados inflamatorios extensos en la imagen inferior, la necrosis de los miocitos, las fibrosis, pues, en muchas oportunidades. Y al lado derecho de la pantalla lo que vemos es cuando es límite, cuando los infiltrados linfocitarios son escasos, sin necrosis no alcanzan de pronto a completar los criterios histopatológicos, pero, pues, vale la pena mencionar lo que nos ha ayudado con la tracción de evidencia. Evidencia de confirmar que la prevalencia aproximadamente para el mundo es de 9.21 por cada 100.000 habitantes y una tasa de inmortalidad de 0.42, que la presentación principal de la entidad, de esta entidad que estamos mencionando, se ve desde niños hasta menores de un año en ese momento sin ninguna predilección entre hombres y mujeres, pero en mayores a 15 años, predominantemente en hombres, y que por regiones, los que llevan más registro y diagnóstico de la entidad, pues, el sureste asiático y en las costas europeas. Aquí quise traer a colación una imagen bien interesante, cuando realiza la búsqueda del interés por la patología ha venido de manera creciente, es notable la cantidad de publicaciones y búsquedas que se hacen al respecto, y, pues, el interés por conocer a la patología, como dice ahí en el buscador, sexismo y corpipatía, como una entidad individual y, pues, no derivada de, pues, sí, propiedad en síndrome, pero no derivada de otra patología. Bien, listo. Para continuar, quiero comentarles, entonces, que nos, pues, vimos, digamos, que inmersos y que reconocimos más o menos cómo se define, cómo es su distribución, pues, en el mundo, y bien para atrás en la historia nos encontramos con estos conceptos de choque caliente y choque frío, que en el tiempo nos van a ayudar un poquito a esclarecer qué es lo que vemos con las funciones a nivel diastólico y sistólico, ahora que las podemos definir un poquito mejor con el reconocimiento cocardiográfico, y es porque estos conceptos acuñados hace mucho tiempo, cuando no teníamos las herramientas para realizar hallazgos, digamos, que dinámicos o cuantificaciones en gasto tan precisas, no había catéter de la arteria pulmonar, había hallazgos clínicos. El choque caliente era el que refería que el paciente escéptico tenía un alto gasto cardíaco, tenía una piel seca, tenía unos pulsos saltones, y un paciente en choque frío tenía un bajo gasto cardíaco, una piel fría, húmeda, con disminución de los pulsos. No más desde allí, solo con esa descripción semiológica, sin incluir la monitorización del gasto, nos podemos dar cuenta que ya estaban haciendo alusión a la función cardíaca. Este fenómeno del pulso saltó, que es una expresión de la liberación de las interleuquinas, que es una evidencia y un reflejo de que el paciente escéptico estaba sudilatado, de que el paciente escéptico tiene una menor resistencia a la función cardíaca, es decir, hay un corazón que está en hiperfunción, que está taquicárdico, tiene unos cambios en la contractividad por todos estos patógenos y los refleja a nivel semiológico, pero tenemos que tener en cuenta que está en contra de un árbol vascular vasodilatado. Entonces, es importante para tener en cuenta en lo que voy a mencionar a continuación. Durante mucho tiempo, entonces, se mencionó que la disfunción miocárdica por sepsis se daba porque había una lesión isquémica, porque había una oclusión en un vaso cardíaco y se habían hecho experimentos con endotoxinas en animales, pero se dieron cuenta que ese no era el modelo de pronto más apropiado para traer a colación lo que sucedía en el cuerpo, en el corazón. Hacia 1947, el doctor Wigex publica por primera vez es un término que nos es familiar y es el factor del preso del miocardio. De allí en adelante se derivan muchos estudios que quieren tratar de buscar una única sustancia de pronto responsable de la depresión miocárdica, pero pues a colación viene que no es una única sustancia que hay muchos digamos que actores responsables y se empezaron a estudiar a mencionar en los diferentes estudios que son responsables tanto de la vasodilatación como el oxido nítrico que lo había mencionado al comienzo, el factor de necrosis tumural alfa, un factor muy importante en la depresión entonces de estos miocitos, las interleuquinas, predominantemente la interleuquina 1 y la interleuquina 6 y pues una evidente disfunción de mensajeros enzimáticos pues que van a conseguir lesionar la función cardíaca. Puede ser que todos estos mediadores sean liberados directamente por los patógenos o pues también que sea como en esta imagen quiero traer a colación un reflejo de la respuesta que producen pues todos estos mediadores inflamatorios. Así como anteriormente les mostré esas dos teorías y una fue válida por muchos años y pues la creímos pues verdadera en todo pues digamos el transcurso de la historia. La segunda teoría nos muestra de pronto un poquito más de cercanía con lo que nosotros conocemos ahora de la disfunción y esta también hace parte de otra de las teorías y es que la depresión y la hiporreactividad está dada también por la regulación a la baja de los receptores beta como ven en la imagen. La depresión de las vías de señalización posteriores a todos estos receptores que se ven afectados son los que pues y darían pues como resultado una disfunción en la contractibilidad y pues quizá ¿por qué no? Sería como y podría ser posible pensar que esa lesión en los receptores hace que las catecolaminas hagan parte importante del pilar del manejo de la miocardiopatía psíquica. Dentro de ahora en el tiempo viajando atrás hacia adelante y correlacionando todo pues hasta daño celular a nivel pues precisamente celular a nivel microvascular nosotros ya tenemos pues el paciente hacemos el estudio simiológico y empezamos a ver una función cardíaca macro empezamos a ver qué sucedía con el corazón en el tiempo inicialmente el doctor Maquerín decía que había una demanda metabólica que sobrepasaba el desempeño miocardico sin poder cuantificar o estimar dependiendo de qué se producía esa lesión más adelante el doctor Wells y su equipo de trabajo nos mencionan que el concepto de depresión miocárdica se sobreponía y efectivamente existía a pesar de que teníamos pacientes hiperdinámicos y pues que claramente iba a cambiar un poco ese patrón si se hacía una adecuada o no reanimación el doctor Parker que ya lo había mencionado anteriormente y que es uno de los que ha más publicado al respecto mencionó lo de la disfunción de la fracción de inyección pues que les explicaba por qué podría tener sus sesgos el entenderla de esa manera y explicaba que en algunos pacientes podría haber una dilatación ventricular izquierda y un aumento del volumen de fin del diástole del ventrículo izquierdo pero que para esta entidad los pacientes recuperaban pues esta función más adelante los estudios del doctor Jeffrey y su equipo de colaboradores demostraron que había una reducción en la velocidad del llenado ventricular como tal y pues que las cámaras estaban ahora dependientes de las contribuciones auriculares después ya se empezó a hablar de que esta disfunción no era aisladamente diastórica sino que habían combinaciones en la normalidad tanto de la disfunción en sístole como en diástole la disfunción del ventrículo derecho para los estudios del doctor Kirchich y su equipo de trabajo lo que quisieron fue salirse de ese cuadro desencaminado de que únicamente de pronto pacientes con ese DREA que aumentaban las presiones de las arterias pulmonares podían tener una disfunción derecha y ellos pues demostraron que no necesariamente ya con las mediciones y los equipos de monitoreo un poquito más avanzados podrían ser la única explicación para que el ventrículo derecho durante el sepsis se deteriorara sino que por el contrario todo esa lesión del miocardio conjunto como les estoy explicando ahora pues se podía llegar también a comprometer el ventrículo derecho estudios posteriores demostraron entonces lo que vemos muchas veces en nuestros pacientes índices cardíacos muy elevados los que ya digamos que sobrepasan los 7 minutos por metro con unos posibles pronósticos más ominosos y los pacientes con resistencias vasculares sistémicas pero inferiores a la evidencia son los pacientes también con un mayor riesgo pues de mortalidad hay muchos estudios recientes el trabajo del doctor Parker y el doctor Parrillo hacen un poco de introducción a la siguiente charla porque lo que se va a ver es que quisimos tratar de agrupar todas estas disfunciones como dijimos de pacientes con índices cardíacos oleados resistencias vascular y sistémicas en la mayoría de los casos bajas y con un defecto pues de la contractilidad miocárdica un corazón hiperdinámico con estas resistencias disminuidas agruparlos en dos trabajos ponerlos en perfiles hemodinámicos estudiando ahora los fenotipos y los comportamientos que pudieran sugerir un orden pero pues digamos que esto ya es tema de otra otra colación el tratamiento principal de esta patología el pilar es resolver el proceso séptico el tiempo de remisión de la teología infecciosa de 7 a 10 días pues hasta 14 días según la entidad pues en los procesos agudos porque como se ha podido venir diagnosticando las personas que van a tener lesiones mayores y secuelas y pues con esto digo que no solo la recuperación del proceso infeccioso va a implicar la resolución del proceso séptico sino que digamos que la gravedad de la disfunción miocárdica puede llevar a secuelas en el tiempo la monitoría constante de los pacientes una terapia hídrica dirigida los medicamentos los presores y los inotrópicos también como pilares los soportes de los otros órganos que muchas veces cuando hay una disfunción miocárdica hay una disfunción orgánica múltiple entonces transfusiones ventilación terapia de soporte renal y pues la vigilancia de las arritmes que es una de las complicaciones más comunes de esta patología podemos ver que no hay un manejo específico pero si podemos dar un manejo multidisciplinario en soporte multidisciplinario para pues poder atender esta patología que viene en crecimiento ya para concluir la patología viene estudiándose ya como una entidad individual completamente algunos conceptos siguen vigentes en el tiempo hacen parte de la base de nuestro conocimiento actual otros como se dieron cuenta ya no lo son la epidemiología evidentemente presenta un registro a nivel mundial y nacional puede estar asociado con las maneras de diagnóstico o pues simplemente con el registro el interés de la patología viene en crecimiento es muy importante eso las nuevas tecnologías la inmersión de nuevos métodos diagnósticos muy válidos aún no hacen todos parte de nuestra cotidianidad pero definitivamente tenemos que conocerlos y pues la afección cardíaca sigue en estudio hay diferentes modelos fisiopatológicos que han cambiado en el tiempo que permanecen que siguen siendo estudiados y pues aún hay muchas cosas por aprender con respecto a este tema eso es todo muchísimas gracias mil gracias doctora Diana mil gracias por otorgarnos este enfoque de la complejidad de la patogenia que incluye esas alteraciones miocárdicas y más aún para nosotros los intensivistas pediatras que en estas épocas y en el último año hemos tenido que vivir y sufrir el compromiso de la sepsis viral en este caso por el adenovirus miocárdica muchas gracias Gracias por ver el video.